Para cantar, por un pueblo tan lindo, que se llama Formosa ¡Arriba tu boletín! Jovemos aquí a mi mamá, por cerca de la frontera Donde se bañó la cuella, como abajo y sacarela Y para no acabar, por un pueblo sin a ti Y elante y el tobón, cuando pienso su violín Cuando pienso la recuenta, en eso va a pensar Y me acuerdo de mi padre, mi lindo pertenece ¡Gracias por ver el video!